En países como Suecia y Francia, la participación de la mujer en la economía es de 70%, pero en México apenas se alcanza el 45%. Normalicia Ramírez Hinojosa, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, señaló que en Veracruz la participación aún es menor, pues apenas se llega al 36%, lo que habla de la necesidad de impulsar a las empresarias. ¿Qué quiere decir? Que solamente una de cada tres mujeres tiene un empleo. Tenemos una variedad muy amplia porque muchas veces vinculamos a los trabajos de las mujeres con cuestiones que son de cuidado, como pueden ser educación, salud, manualidades, etc. Pero ahorita tenemos representación, por ejemplo, de muchas ingenieras, de arquitectas que están también participando. Agregó que se requiere que su participación no solo se limite a artesanías y rubros de la educación. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias llevó a cabo una mesa de negocios, esto en el marco del Encuentro de Comercio Exterior Sur-Sureste. Pues el objetivo es que hagan mucha venta. Tenemos grandes expectativas porque tenemos compradores como Tony Papelerías, como Tenaris Tamsa, como ADO, como OXO, como SAP, que es una empresa de tecnología, como la Asociación de Operadores Logísticos del Puerto, ICAVE, y por supuesto también tenemos a Luxury Mexican Fashion, que es una diseñadora que también está buscando proveedoras. Y bueno, de parte de nosotros estamos participando aproximadamente unas 80 mujeres empresarias, que yo creo que es un muy buen número. El objetivo fue vincular a las empresarias con los grandes compradores. Bogarrellas en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.